Ven, ven en Jesús por siempre, ven en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la Nación. Ven, ven en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la Nación. Ven, ven en la paz en este suelo, le prometemos nuestro amor. Ven, ven en su corazón, en nuestro suelo, en este valle del dolor.